Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Xenoblade Chronicles Continuamos la aventura, estamos de camino a la parte alta de Bionis Aquí no nos marca, parte superior de Bionis, insula, así vamos a continuar esta ruta por el mangar de Satorul Ya sortiendo un poco de los enemigos, porque cada vez que nos topamos con uno, pues estamos bastante rato, ¿vale? Si veis, todos tienen la indicación esta de que están en warrior de alguna manera para atacarnos ¿Listo? Podría ser perfectamente uno, o sea, estoy un poco perdido ahora mismo ¿Vale? ¿Es por aquí? Parece que sí Wow, ¿esto qué es? ¿Esos quiénes son? ¿San su ariano el guerrero? ¡Ojo, eh! Vamos allá a ver qué hacemos Oh, 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 oh Eso es. Vale. ¿Ya está? Vamos a ver, Piedra y Cristal Sauriano. Continuamos. Árbol Corona. Wow, esto se pone chulo. Guapísimo. Más enemigos de estos. Vemos como cuatro. Cuando estén en nivel 25 vamos a ir a por ellos. Vamos a verlo en nivel 26. Se va subiendo algo. Vale, a ver si se pone fea ahora. Ha cambiado justo la canción. Es por qué se han venido de arriba. Me parecieron muchos más enemigos. Es decir, alejándome un poco de estos. Que ha venido por mí el grande, ¿no? Por charla. Es que no sé cuántos hay al fondo. El grande viene a por mí. Ahí está lo de 81. No sé qué era eso de nivel 81. Charla. Van a por ella a piñón, ¿eh? Voy a librar de uno de estos dos. Voy a librar de uno de estos dos. Volvamos. 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 Venga, Monado. Eso es. Vamos a recuperar vida. Valtteri prudente El 26 Este es nuestro rival, más fuerte Rain para arriba Charla Vamos a darle un golpe a ese para que Intentara impedir ese ataque a Charla Vamos a aprovecharla, lo que tenemos de espaldas A ver si da la vuelta para nosotros Aguanta a Shulk Hay que recuperar esa vida Vamos a ponerlo otra vez Suelta a nuestros compañeros 1.53 de daño para Rain Impedíselo Vamos Fuerte este tío Es muy fuerte Qué vida tiene este enemigo Si hay números Estamos pegando una cantidad de ataques Y no llevo ni la mitad todavía Ahora Se levanta rápido La verdad es que los compis Se están portando Monado Venga Me reina otra vez Es el Es el Ya, tenemos el especial Vamos a recuperar Vamos a recuperar Vamos a recuperar Y hacemos el ataque en cadena Vale Está debilitado incluso Un extra Ahí está Ahí está Tío Tío es fuerte Voy a reconocerlo Un dolor de muelas Funcionable Viene a por mí Viene a por mí Viene a por mí Me he puesto delante Justo Guau Me mata Esa es la calavera Me opera Esa es la calavera Vamos a darte el toque de gracia Ya eh Vamos a por ti Rompemos la guardia esa Nooo Shull La le damos al final Va tío Esa es Escapa un poco Lo veis Está Un poco más nervioso Empezó Desafiándonos Y le está saliendo a la cosa Pues mal Ahí va Venga hombre Chaqueta de piel Tajaro negra y gigante Vamos a ver Vamos a ver Esto Esto Aquí puede ver algo interesante Chaqueta Conlaza Vamos a ver equipaciones con esto Y armas Evidentemente Sub No vamos a cambiar el arma Tenemos Tenemos Pica de teniente 160 370 Esta es mejor eh Gigante Toma pa' ti Si Si Le gado Bueno Pues Sharl Tiene El arma De De su pareja Y A ver Tenemos Tenemos 245 365 Tajadora Negra Ahora Dumban Y sigamos A ver Oh cofre Casi 100 Nos hemos enfrentado ahí como 6 enemigos Y Y Seguramente No será el único de los agrandantes que hay por aquí Colcantarina Vamos a ver Este trozo Wow Ah ese es el que me salía como el de antes que he marcado 81 83 Chacaliz de Santorul Ahora no lo marques, no lo marques Evítalo Wow Hay un montón Dejemos todos estos enemigos por favor No tenemos nivel 26, tampoco tenemos un nivel tan bajito eh Paramo Valdío Hay más ahí eh Por ahí tenemos que pasar Si o si tenemos que pasar por ahí Son dos No se que se anima alguno de antes Vamos allá Sorprendemos Aparte ahora tengo a Rein con Su pedazo de arma nueva Para acá Más allá Si Para acá No hay Ya, no hay más, ¿no? Esas saurianas hay un montón por aquí, ¿no? Ya tenemos dos esferas, vamos a por ellas, es que madre es reaccionar, ¡ojo! Al camino, siempre va bien encontrar un camino, carnaval feliz, árbol nebular, vale, esta luz tiene un brillo extraño, es un vestigio de los sentidos, se ha ocultado a las alturas, pero en otra época, dormirá en esta zona, pues me alegro, es un lugar perfecto para descansar, la luz mantendrá alejados a los monstruos, podemos descansar a salvo. Esa esfera, esta brisa es muy agradable. Qué paz Shurt Ojalá todos los días fueran como este Muy bestia esto Pagarás por lo que has hecho Conocerás el rey de sufrimiento que has causado al emperador y a Fiora ¿Quieres cambiarlo? ¿En el futuro? ¿Tanto tiempo ha pasado? Dixa 14 años desde que te encontré en la montaña Parece que fue ayer Te lo debo todo Si no me hubieras encontrado aquel día No estaría aquí, descubriendo el mundo Lo siento tanto Shulk No haber podido salvar a tus padres Tranquilo Ahora que lo pienso, fue entonces cuando también encontré a Monado Puede que sea una locura, pero quizás Monado y tú formasteis parte del mismo plan No recuerdo nada Salvo que mis padres me lo dejaron Monado fue su último regalo O así lo he querido siempre Por eso quiero descifrar su verdadero poder y derrotar a los Mekong Hasta ahora solo he conseguido un montón de chatarra Mekong Así que no solo es querer estudiar al laboratorio Esta espada tiene un A ver, una forma Ahora nos Dignas con tu ausencia Perdón, me he pegado a ojo Entonces en marcha ¿Cuánto nos queda? No tardaremos mucho Las ruinas de las entidades están ahí mismo Lo bueno es que lleva un grupeto chulo Otro personaje ahí Obelisco, refulgente Suena la experiencia No estuvimos de nivel Ninguno preso Vale Así es el símbolo de auto guardado Por lo que podemos avanzar tranquilamente También Y esto No es demasiada agua Vale ¿Puedo ponerle otro camino? Tengo que estar mojándonos así Creo que tenemos que ir por arriba ¿Eh? ¡Meh! Material Mineral Y sal de agua Vamos a intentar sortearlo La nebula viento Ya estamos ahí Se ve civilización Hay una raya Hay una rampa ahí pero La raya me marca Que queda recta Ojo ¿Qué es esto? A un puerto de mauc Aquí vamos A tener sorpresa fijo Vamos El señor es demasiado grande Una conversación aquí Ahí Nuestra muestra Guardianes gemelas Vamos a ver Si puedo verla antes de No No puedo ver esta conversación Muy mal Venga Dixon Esa entrada conduce a la parte superior Antes hay que cruzar la selva de Magna Y su lado está en la cabeza de Dionis Soy la selva de Magna Me debería decirlo Pero en este punto Debo dar la vuelta Tengo que atender a los supervivientes Y me preocupa Colonia 9 No entiendo Gracias por todo Hay cosas en la mina Que no debería de haber dicho Discúlpame No pasa nada Te negó la vida Joven Nunca la olvidaré Heredero de Monado Sanadora ¿Te quedas con ellos? Quiero ayudar a Shulk Los Mekong deben pagar Por lo que han hecho Y estoy seguro De que Adol sigue vivo Si es así Debo encontrarlo Hazlo también por mí Buena suerte Shara Yo quiero irme con Ozanon ¿Seguro? Sí Me encanta ver a Shulk destrozándome con Monado Pero soy una carga Bueno, lo entendí el chaval Por fin ¿Qué dices chaval? Solo tienes que entrenarte como yo No Lo he decidido Comprar de con vosotros Es casi inútil Casi, casi Más Pero ya se lo voy a hacer Ayudaré a los supervivientes A reconstruir la colonia Estoy orgulloso, chaval Buena suerte Gracias Shulk, Rey Cuidad de echarla por mí Dixon ¿Tú también te vas? ¿Tú te eres también? Los Mekong se han ido a Colonia 6 Pero en cualquier momento Pueden volver Cuando ataquen de nuevo Que la colonia necesitarán mi ayuda Sí Te necesitarán allí Te lo volverán a sabernos Tire Cuida de Monado ¿Y Dumban? Claro que sí No defraudaremos a la colonia Estamos obviosos de Tissue Pero tú tienes que espabilar Que vamos a proteger a Shulk Si no Gracias por lo cumplido, Dixon Buena suerte Hasta pronto Dumban se queda, supongo No me gusta nada De engañar a los chicos ¿Qué has dicho? Tonterías No me hagas caso Vale Sí, salgo nosotros Dumban Reconstrucción de Colonia 6 Yuyu quiere que la ciudad Recupere su esplendor pasado Si visitas Colonia 6 Puedes ayudarlo en su tarea Aprovecha las pausas En la historia principal Para visitar C6 Colonia 6 Y joder pero Visitar así Como si fuera fácil Llegar hasta allí ¿No? A ver esto Mercader Anda Yo casi no puedo creer Que hemos llegado hasta aquí Muchas lentillas por zona esta Y muchas antiguas He venido a buscar objetos Raros para vender ¿Eh? ¿Que queréis ir arriba de Bionis? Yo hice vosotros como yo Y por ser esta vez No con información Hace falta completar La ceremonia y la iniciación Entida muy antigua ¿Oído hablar de ella? Antaño niños Cabeza plumas Hacían cosas Y necesitan Para convertirse a adultos Primero hay que encontrar Cuatro ofrendas Para esconderse Por Saturul ¡Wow! ¿Qué dices? Y luego ponerla sobre El emblema Frente a las guardianas gemelas Así abre camino Hacia encima de Bionis Es su único camino Pero cuidado Mucho peligroso Omisión obligatoria Según el mercador No Pon Solo aquellos que hayan Completado la ceremonia Ancestral entida Podrán acceder A la parte superior de Bionis Busca la ofrenda Que está en el territorio Sauriano El fulgor azulado El fulgor multicolor Fulgor mate Y fulgor algo Yo le voy a decir una cosa Que no olvide a vosotros Mercaderes no pon Podemos vender Cualquier cosa Que haga falta ¿Qué es el que me va a sacar a tono? ¿Vale? Bueno No hace falta la ofrenda Ah Pero me marca Donde está No ¿Qué haces? ¿Por qué has hecho eso? ¿Por aquí podemos bajar? Bueno, marca allí Vamos Ahora hay que tener una cantidad de enemigos Ahora Mira las nebulas estas están ahí haciendo la ronda Si las sorteamos, fuerte todavía Bruta fluvial Bueno, la corriente me llevaba un poco aquí Aquí tendría que llevarme más bestia Mira que arriba hay una Y arriba hay una ¿Quién viene? Aquí le hago tormenta A ver, los enemigos estos no pueden ponerlos tan fuertes Fuertes no es, pero Se han ido de un golpe Y ya Vamos Sigue No puede ser Vamos 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 ¡Adiós! 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 ¡Ceo! ¡Ceo! Los ataquen si escuchan un ruido... Murciolagotes estos. Hay... Un Oppon ahí. Gato Kanta Rín. ¿Vale? Voy a hacer una fulgor... Albo. Debemos ser el primero. ¡Wow! Mucho daño. No tengo que ir de un en uno, ¿no? Supongo que no tengo que ir de un en uno, porque si no es un... Peñazo importante. Está ahí arriba. ¡Wow! Tortur Satorun. Madre mía. 85 de nivel. Casi nada. Deja, deja. Hala del destino. Lo decía del de Colonia 6. No sé si hay algún tipo de viaje rápido, porque... Claro. ¡Hostia! ¡Oh! ¡Qué mala idea tiene! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Hostia! ¡Cómo suben estos! ¡Uf! ¿Esto que es a la alta? ¿Esto que es? ¡Rolemones! ¡Estánial! ¡Inpaso! ¡Esto que ya están! ¡Esto que no han sido un arma es tan rotunda! ¡Esto que no han sido un malo que autoza! ¡Esto que no han sido un poinero efe! Wow, me ha dejado tocar chicos, chicos me ha votado Charla vamos, vamos no, voy a romper ese ataque romper ese ataque hemos roto recuperemos, recuperemos ahora tenemos la vida a tope venga, bicho y ahora que si no hay otro, ¿qué vas a hacer tú? venga, ahora que estás en el suelo vamos, fuera ah, vale, fulgor multicolor igualmente parece un altar lo estoy a poner aquí vale, me quedan dos ostia, me he quitado menos ahora que antes que me salta de un sitio con agua más bajo vale ¿quién viene? ostia, no, 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 no ah, vale, viene este entra al zarzar ahora vemos que no está aquí porque este se va a complicar mucho se va a complicar muchísimo, ¿eh? ¿para dónde tengo que ir? Dios me he grabado, ¿eh? si acaso me están quitando voy a salir de de estar tan agobiado de esto ¿ahora qué? no sé y no sé que venga un bicharracador grandes se sienta agredido, amenazado ofendido por mí que venga a atacar el Tortuguense este es nivel 26 o sea que también es importante se lo tiramos vamos eso es lo mejor bueno, esto va a aguantar, ¿eh? volando tengo unas alas estamos fuertes también, ¿eh? hay 27 ojo ya tengo las tres crestas de Rágula con ellas por fin se podrá reparar el puente menos mal así incluso podrán explorar las ruinas suena emocionante no recuerdo ahora mismo aún más pide un poco reír no no pillo no ojo algo decía Satorul o sea, vamos a tener que Satorul es Sauriano vamos a tener que pelear con los bichos esos otra vez hay que otro es ese tipo Zora zona reptiliano ahí está pantano oscuro ¿esto hace daño? sí, sí, sí sí que hace daño hay que guardearlo pero vamos a ver si vamos a instalarlo el este no, tío, no subes, tío holda, ¿qué dices? ¿pero qué? no pon me salen los dos que tengo ya ay, buena suerte ah, quizás ahora el otro camino es el más rápido ¿no? por atrás, por donde venía ya no por la ruta fluvial esa bueno, vamos a ver porque estoy andando por agua es un poco pesado pero no sé que no he entendido al final qué es lo que me ha quitado tanto si ha sido la criatura que había ahí volando encima del pantano o el mismo agua si lo ha acabado matándome pues la bicha rabo ese, ¿no? madre mía ¿llegaremos a enfrentarnos a ellos? que rabia no estábamos muy lejos ya del tercero ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? olvídate de los enemigos ahora lo tenía fichado y y le daba a eso guarda la espada ya se ha liado yo no voy a ir yo no voy a ir estoy en en esto pacifico que os pireis que no voy a pelear pero 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 no voy a ir aquí un poco acojonado, ¿no? pasando 3 teresaurianos wow, un juego y todo ¿eh? 6, muchísimos 4, 5 6 7 están esperándome ¿eh? que no no vienen todos vienen todos vienen todos venga monado llébrame de ellos es bueno que tiras la espada y ya le das a unos cuantos ¿no? bueno ellos también ¿eh? venga el primero fuera venga ahí venga listos un casco tendría que ver lo que me han dado que vienen más que viene, que viene joder se está plagado vamos a poner fútbol ese se vamos a robar en la cara ojo Cornelius el agresivo me hacía justo en el charco a mi así que sea enano y el grandioso intentad que Cornelius no contacte con sus compañeros lacayos súbditos o biditos saber lo que sea para que podamos tener un combate más o menos igualado entre los tres y él pues como nos tengamos que dividir difícil venga viene a hacer un ataque especial hacia Rey guau 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 pero tanto quita ese tío 2015 roto ese ataque venga ahí lo tenemos vamos reina otra vez sí lo ha pillado no hay muy cuenta de hecho y lo mata estamos rotos qu about nos le vamos arnalios qu resiste en5 alto pat guau ojo, ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? Charla, ¿qué ha hecho? vamos de nuevo contra estos enemigos Hemos subestimado a los saurianos. La verdad que esto no tiene nada que ver con Cornelius. Cornelius no se que ha hecho al final. Se ha sacado un golpe del sombrero y... Y ha liado. Los Cornelius la verdad es que poco daño hacen. Chaqueta de piel que se abriendo botas de sweep. Se abriendo bárbaro. Tampoco de pavo. Nivel 27. Esa semeja más a nosotros. Vamos a darle caña. Dejamos a Cornelius solo. Y con Cornelius solo pues... Se ha metido a los... ...cambios estos. Los Lincoln. Los Lincoln. Hacemos la... ...la ataque combinado. Vamos a dejar. Como de esto que... Esto que Cornelius este es lo más fresco. Los Lincoln tampoco son... ...mandes enemigos. No, no lo tengo. No, no lo tengo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Cornelius, ¿dónde está? vemos tres esto le cambia afinidad, no lo entiendo muy bien vemos tres, ahí está Cornelius, que es el de atrás el que se ha movido vamos a intentar provocar a estos tres y que vengan hacia mí ya tengamos estos tres, vamos a eliminarlos así dejamos a Cornelius sin guardaespaldas y vamos a intentar otra vez con él este por detrás se cree muy guapo se cree el más listo de la clase y va a ser el más tonto porque va a quedar el primero venga por listo venga chicos vamos 1929 tiene el tío este ah que botín tiene base de piedra, botas de hierro, tajardo de pureza ahí tenemos a nuestro amigo nuestro amigo Cornelius si pido el fulgor ese me tiro es una opción es una opción no me dejan cogerlo voy a eliminarlo así o sí venga vamos vamos no 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 gran combo hacia mí y me mata me piro a ver cómo te lo vas a hacer tú y me mata y se rey se rey no hay manera de cogerla esfera esta vamos a meter la distancia a escoger vamos, vámonos, vámonos no venga, que no venga toma ya charla se ha quedado bogeada ahí lentitud me ha hecho muévete se funda los dos este tío ahí se lo calza rápido un tío dando la cara un combate bastante bastante cobarde lo siento me peta que vez que me acerco me peta me ha hecho lentitud esa y no me lo quito eh pero muévete el lentitud ese que dura todo el turno no 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 se la funde se ha cargado el reyn reyn está está moribundo no muchas gracias que ha hecho vámonos hay que dejarla la cosa se pone fea fea pero fea reyn dame, 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 dame el turno venga charla venga por mí esto es lo que pasó antes sal para atrás dame ah, el cebo está aquí dando escompis wow hace daño a distancia al tiro este y todo venga chicos Eter de lentitud Haca yo reino otra vez Bueno, si ahora la tenemos casi a tope Disparale, disparale Creo que es más lento yo Agarra einto Ya, todo normal Vamos, 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 vamos Vamos a abrir Ya la acabamos Venga, a correr, a correr bien Gran trabajo de los compañeros Grifo experia, cristal sauriana, brazales imperiales, diadema de viaje Brazales imperiales, eso sí que puede estar chulo Esto es nuestro Frente de la ceremonia, fulgura azulado Brazales, fuentes de cuero No podemos, no podemos A Dumbar no lo hemos visto del equipo Lo primero que vamos a hacer es grabar ¿Vale? Eso es Y vamos a ver dónde está el último Y lo dejaremos por este capítulo El del lago El del pantano contaminado No podemos Bueno, estos Aquí hay vuestros jefes, chavales No lo sabéis Pues sí, aquí hay vuestro jefe Vuestros son los siguientes ¡Vamos! ¿Esto qué me indica? Ah, vale, que es una enredadera de estas. Vale, vale, vale. Espera, espera, espera. Que esta está aquí, no hace falta la enredadera. ¿Dónde está? ¡No! Ah, sí, sí que me hace falta la enredadera. ¡Muy bien, charla! En la máquina, ¿no? Y vuelve a subir para buscarnos. La máquina, charla, ¿eh? ¿Lo habéis visto, no? Sí, sube, sube. Estás bien, ¿no? Joder. Menuda hostión. Eh... Vea, 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 vea. Vea, vea, vea. Supongo que tenemos que ir allí, coger esa aisleta, y de esa aisleta a otra, y de otra a otra. Si hay demasiado tiempo expuestos, quizás sí que nos matan, ¿vale? No te vamos a hacer eso. Aquí está. Uy, estoy en la cabeza. ¡Va, cabeza verde! ¡Va, cabeza verde! Ya no sé, ¿él no se hace daño ahí? Pues supongo que sí, siendo una criatura del pantano. No creo que se haga daño, no. Yo no voy a mojarme para atacarlo, evidentemente. Vamos a hacer la tetra, el zarzal. Reina ha caído. Arriba. Arriba. Aguanta mucho este. Arriba. Arriba. ni más de que me matan vámonos a ver si me da tiempo a irme si, lo sé que caigo estoy muerto estoy más que muerto bueno pues lo dejamos aquí en esta parte nos falta la última esfera para para liberar el camino espero os haya gustado este video, sabéis darle like, suscribiros espero en el próximo hasta pronto y 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